...compartir el escritorio para poder trabajar. Sí. Hoy vamos a revisar lo que son variables de proceso. En la sesión pasada estuvimos haciendo, construyendo factores de conversión con algunas de las variables de proceso importantes, pero no las, digamos que no las señalamos. Es importante señalarlas porque van a ser las variables que nos van a servir para hacer nuestros balances de materia. Y a partir de los balances de materia van a ser importantes para poder realizar las operaciones unitarias, pues que se utilizan en... ¿De acuerdo? ¿Vende? Gracias. Ahí alguien tiene los micrófonos y está, pero sí, bien feliz. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si continuamos? Entonces, tenemos las variables de proceso. Nosotros entendemos un proceso como una serie de operaciones que provocan un cambio físico o químico en un material o una mezcla de materiales. Si ustedes recuerdan, el proceso podría ser unitario si había un cambio físico o químico, o podría ser una operación unitaria si era solo un cambio físico. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Teóricamente el proceso o la operación unitaria es lo que ocurre, lo que entendemos que ocurre. ¿De acuerdo? Pero nosotros necesitamos concretar esos conceptos en algo físico, en algo que nos ayude a hacer las cosas. Es decir, si yo hablo de la operación unitaria de molienda, necesariamente tengo que ubicar un molino y debo buscar el mejor molino para hacerlo. Este molino, este molino puede ser de bolas, de quijadas, de centrífugo o de otro tipo. Es decir, pero tiene que haber un aparato. Debo diseñar un aparato. Entonces, y debo diseñarlo de manera que haga lo que yo quiero obtener en la operación unitaria. No sé si los ubico. Una cosa es lo que estoy pensando que puedo hacer y otra cosa ya es ponerme a hacerlo en un aparato. Pero debo diseñar el aparato. ¿Sí estamos? Sí. A ese aparato le voy a llamar unidad de proceso. Si ustedes recuerdan, recuerdan el ejemplito de la salsa. Yo les decía, tenemos que dar un tratamiento térmico. Tenemos que coser el chile, el jitomate, el ajo en un recipiente. Ah, muy bien. Pues tenemos que diseñar acá a nivel industrial o a nivel de procesos, necesitamos diseñar el aparato. No podemos tener un comal de dos metros de diámetro o de tres metros de diámetro y donde pongamos abajo fuego para poder calentarlo. Sería muy poco práctico. Entonces, tenemos que diseñar un aparato de manera que caliente y que a la vez obtengamos una gran cantidad de material. Es decir, debemos diseñar la unidad de proceso. ¿Sí estamos claros? Sí. Muy bien. Entonces, toda operación unitaria o todo proceso unitario va a realizarse en una unidad de proceso o en un conjunto de unidades de proceso. ¿De acuerdo? Entonces, definimos a una unidad de proceso como un aparato en el cual se lleva a cabo una de las operaciones que forman parte del proceso. Estas operaciones pueden ser físicas netamente o físicas, puede ocurrir un proceso físico o químico o biológico. ¿De acuerdo? Es decir, en la unidad de proceso puede ocurrir una fermentación, puede ocurrir una reacción química o puede ocurrir una, digamos, una transformación de material. Pongo el ejemplo muy sencillo de la disminución de tamaño, ¿de acuerdo? O el mezclado. En lo que nosotros llamamos ingeniería de proceso, que es lo que tenemos que revisar, se deben controlar las operaciones de proceso. Y esto se logra a través del control de variables, como son la masa, el volumen, los flujos, la composición química, la presión, la temperatura. Fíjense bien. Si ustedes se fijan, todas esas variables son variables termodinámicas. Un flujo es una variable termodinámica. ¿Por qué? Porque involucra el uso de energía para poder propiciar el flujo de materiales. La composición química también es una variable termodinámica porque implica cambios en la composición energética de las sustancias para que no haya segregación. La presión, pues, es una variable físico-química, es una variable física que nos ayuda a controlar el proceso. Por ejemplo, pongo ahí el caso de la disminución de tamaño o pongo el caso del movimiento de fluidos en un sistema de tuberías. ¿Cómo lo mueven? Pues, con un cambio de presión. ¿Cómo se genera ese cambio de presión? Con una bomba. ¿Sí estamos claros? Sí. Muy bien. Si tienen algún, si quieren hacer anotaciones por ahí al margen, pero digamos que con esto se entienden las cosas. Espero que sí. ¿Sí? Que no tengan dificultad al entender lo que son las unidades de proceso, qué ocurre en ellas. Y que es importantísimo controlarlas. ¿Y cómo las controlamos? A través de las variables. ¿Recuerdan que las variables son las características del proceso? Ah, pues, bueno, variable, característica, es eso. Muy bien. ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? Sí. Ustedes me van dando el ritmo, ¿de acuerdo? Entonces, entre las variables importantes se encuentra la masa y el volumen. Tenemos masa y volumen como variables importantes en las unidades de proceso. Entre estas se encuentra la densidad. La densidad sabemos que es la masa por unidad de volumen de la sustancia. Y sus unidades son los kilogramos por metro cúbico, los gramos por centímetro cúbico, las libras masa por pie cúbico, entre otras. Estos tres puntos les están indicando eso. Y la relación funcional que las vincula a estas tres variables es que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. O, rho es igual a m sobre b. Entonces, la densidad va a ser una variable importante en el control del proceso. Imagínense que, véanlo desde el punto de vista del proceso, y tienen un sistema de tuberías donde van a mover una solución con una alta densidad. Entonces, pues necesitan una bomba adecuada para hacerlo. O, piensen, por ejemplo, en una solución ácida caliente a temperatura de 40, 50 grados. Están moviendo esa solución ácida por su sistema de tuberías. Pues requieren tuberías especiales y bombas especiales para que no haya corrosión, por ejemplo. O que no haya un desgaste prematuro de los materiales, de la bomba, de los émbolos, de los impulsores, de las válvulas. Entonces, eso va a ser importante. Aquí, si ustedes se fijan, ya estamos tratando de ver de manera real qué es lo que debemos hacer para controlar el proceso. Cuidando desde los materiales hasta el tipo de instrumentos que nos van a servir para realizar las operaciones en proceso. Las operaciones unitarias o los procesos unitarios. Tenemos también otra de las variables importantes es el volumen específico y lo definimos como el volumen por unidad de masa de sustancia. Y vemos que sus unidades son el metro cúbico sobre kilogramo, el pie cúbico sobre libra masa, los centímetros cúbicos sobre gramo o cualquier otra unidad de este tipo. Y la formulita o la relación funcional que nos permite calcular el volumen específico es igual al inverso de la densidad o uno sobre ro. Y esto es igual al volumen sobre la masa. No voy muy rápido. Tenemos pues la densidad, el volumen específico y además la densidad relativa. La densidad relativa de una sustancia es el cociente entre la densidad que llamamos ro, es decir, esta. La densidad relativa de una sustancia que yo estoy buscando y la densidad de referencia, ro, subíndice ref, de referencia, de una sustancia bajo condiciones específicas. Su fórmula es D mayúscula punto R mayúscula igual a ro sobre ro de referencia o ro ref. ¿Cuál es la sustancia de referencia? Siempre, por favor, la sustancia de referencia es agua a 4 grados centígrados. No tenemos otra sustancia de referencia porque acuérdense que el agua a 4 grados centígrados se encuentra en el punto triple. Entonces es el agua que presenta menor volumen. Recuerdan la gráfica del agua, el punto triple del agua, pues es por ahí esto. Es donde tenemos los menores volúmenes específicos. Y a esta temperatura el agua va a ser un gramo por centímetro cúbico o va a ser mil kilogramos por metro cúbico o van a ser 62.43 libras masa por pie cúbico. Estos datos son importantes cuando nosotros queremos calcular la densidad relativa. Porque tenemos una densidad de referencia. Profe, ¿qué significa DR? Densidad relativa. Ok. Ok. Gracias. ¿Listos? Muy bien. Entonces, podemos hacer un ejemplito. ¿Qué les parece? Muy bien. Por favor, apunten. Ejemplo. Va el problema. Un líquido tiene una densidad relativa de 0.5. Punto y seguido. Abren interrogación. ¿Cuál es su densidad en gramos por centímetro cúbico? Cierra mi interrogación. Profesor. Sí. Adelante. No te escuchamos. Ah, perdón. Es que se me fue el internet. No sé. Este, ¿cuál dijo que era la densidad relativa? 0.5. Ok, gracias. Entonces, ejemplo. Un líquido tiene una densidad relativa igual a 0.5. Punto y seguido. Abren interrogación. ¿Cuál es su densidad en gramos por centímetro cúbico? Cierran interrogación. Abren interrogación. ¿Cuál es su volumen específico en centímetros cúbicos por gramo? Cierran interrogación. Abren interrogación. ¿Cuál es su densidad en libras masa por pie cúbico? Cierran interrogación. ¿Cuál es su volumen específico en centímetro cúbico? ¿Cuál es la masa de tres centímetros cúbicos de este líquido? Cierran interrogación. Abren interrogación. ¿Qué volumen ocupan 18 gramos? Cierran interrogación. Punto final. ¿Listos? ¿Cuál va a ser la estrategia de solución? Bueno, pues primero reviso las relaciones o las fórmulas que tengo disponibles y me doy cuenta de lo que dispongo y lo que debo calcular. Primero, me dicen que la densidad relativa es 0.5. Si ustedes revisan, la densidad relativa de punto R era igual a Rho sobre Rho de referencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros decimos. Solución. Dos puntos y aparte. D punto R punto Rho es igual a 0.5. Y Rho de referencia. O do. O. Perdón. Rho subíndice ref. Paréntesis H2O coma 4 grados centígrados. Cierran paréntesis. Es decir, la densidad de referencia del agua a 4 grados centígrados va a ser igual a 1.00 gramos por centímetro cúbico. ¿Y por qué puse esta densidad de referencia? Porque me están preguntando cuál es su densidad en gramos por centímetro cúbico. Porque yo pude haber puesto la densidad de referencia en kilogramos por metro cúbico o en libras masa por pie cúbico. Si se fijan, regreso un poquito. Pude haber puesto cualquiera de estos. Dependiendo de ellos, van a ser las unidades que obtenga. ¿Sí estamos? Entonces, decimos, bueno, si tenemos la densidad de referencia, densidad relativa y la densidad de referencia, entonces ponemos nuestra fórmula D.R igual a Rho sobre Rho de referencia. Despejamos Rho Y vamos a tener que Rho es igual a la densidad relativa. Este pasa multiplicando. Entonces va a quedar densidad relativa por Rho de referencia. ¿A nadie le resulta extraño esto? Simplemente un despeje. Si tienen dificultad me dicen, por favor. Entonces sustituimos valores. La densidad de referencia es 0.5. Acuérdense que no tiene unidades. ¿Por qué? Porque esta densidad tiene las mismas unidades que la densidad de referencia. Por eso esto no tiene unidades. Y luego la densidad de referencia es 1.00 gramos por centímetro cúbico. Al multiplicar me da 0.5 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad de la sustancia o del líquido que tiene una densidad relativa de 0.5. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, todo bien. Sí, muy bien. Entonces, tratamos de responder la segunda pregunta. Dice, ¿cuál es su volumen específico en centímetros cúbicos por gramo? Ah, bueno. Si ustedes recuerdan, voy a regresar un poquito, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el volumen específico, me piden cuál es su volumen específico en centímetros cúbicos por gramo. Vimos que el volumen específico es el inverso de la densidad. Es el volumen sobre la masa. Entonces, nosotros decimos, ah, bueno, el volumen específico va a ser igual a 1 sobre ρ, donde yo ya tengo ρ, es decir, la densidad de la sustancia. Y voy a poner 1 sobre 0.5 gramos por centímetro cúbico. Esto nos da 2 centímetros cúbicos por gramo. Fíjense bien, ahora es el volumen por unidad de masa. Por eso es bien importante, el volumen específico en términos de ya de los procesos, porque tienes un volumen y puedes ubicarlo en términos de la masa. Tenemos otra pregunta. ¿Se acuerdan? Nos preguntan, ¿cuál es su densidad en libras masa por pie cúbico? ¿Sí es cierto? Sí. Fíjense. Nosotros tenemos la densidad, que es esto, 0.5 gramos por centímetro cúbico, y me piden la densidad en libras masa por pie cúbico. A partir de esta densidad, que es la que tenemos aquí, construimos con nuestros factores de conversión, lo llevamos al sistema inglés. Y decimos, ¿ustedes recuerdan cuántos gramos tenía una libra masa? ¿Ustedes recuerdan cuántos gramos tenía una libra masa? ¿No recuerdan? ¿Revisen sus tablas de conversión? ¿O es más? ¿Saben qué? Le voy a entrar a la red para que lo vean. Lo más que ustedes... ¿Mandé? Son cuatrocientos cinco. Una libra. Una libra tiene cuatrocientos cincuenta y cuatro gramos. Una libra tiene cuatrocientos cincuenta y cuatro gramos. Acuérdense que las tablas de conversión, la tabla que les di, eran cuatrocientos cincuenta y tres puntos cincuenta y cuatro gramos. Para no meternos en esos problemas, decimos, son cuatrocientos cincuenta y cuatro gramos. Y aquí lo tenemos. Y fíjense cómo construí este factor de conversión. Ustedes pueden decir, es que es una regla de tres. Sí, pero como aquí hacemos muchas y seguidas, entonces, pues, nos llevaríamos el cuaderno en reglas de tres. Y vean qué sencillo es ponerlo así. Fíjense bien. Tengo los gramos, son los que quiero convertir a libras. Entonces, si los tengo multiplicando, los pongo dividiendo. Y con eso los anulo. Pero debo poner las unidades arriba, las que busco. Entonces digo, cuatrocientos cincuenta y cuatro gramos equivalen a una libra masa. Y luego digo, los centímetros cúbicos los quiero llevar a qué? A pies cúbicos. ¿Sí recuerdan? Porque aquí me pide que sean libras masa por pie cúbico. ¿Sí los estoy ubicando o los perdí? Sí, sí entiendo. No, sí, todo bien, profe. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Yo utilicé las unidades lineales, los centímetros cúbicos. Dijimos que treinta punto cuarenta y ocho centímetros hacen un pie. Si yo los elevo al cubo, voy a tener centímetro cúbico, que sería lo que quiero eliminar. Y me daría como resultado pie cúbico, que es lo que quiero tener. Si ustedes le pasan una diagonal en gramos y en gramos eliminan y quedan libras masa. Si los centímetros al cubo los eliminan con los centímetros cúbicos que tenían, van a tener libra masa por pie cúbico. Pero si se dan cuenta, utilicé las nociones básicas que nos han enseñado durante mucho tiempo. Quizá desde la secundaria nos han enseñado algo de conversiones. Entonces, pues nada más es recordarlo. ¿Sí? Si yo hago eso, digo, treinta punto, por favor saquen calculadora para que verifiquen. Treinta punto cuarenta y ocho, elevenlo al cubo. A ver si puedo aquí. Serían treinta. ¿Dónde están? Aquí está. Veintiocho mil trescientos dieciséis punto ochenta y cuatro. A ver, vamos a ver, gracias, ¿eh? Treinta punto cuarenta y ocho, lo elevo a la tres, ¿verdad? ¿Sí vieron lo que hice? Veintiocho mil trescientos dieciséis punto ochenta y cuatro sesenta y cinco noventa y dos. ¿Sí es cierto? Sí. Excelente. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Esto lo elevé al cubo porque aquí me está indicando que lo elevé al cubo. Ahora debo multiplicar por punto cinco. Multiplico por punto cinco y debo tener catorce mil ciento cincuenta y ocho punto cuarenta y dos treinta y dos noventa y seis. ¿Sí es cierto? Sí. Y eso lo divido entre cuatrocientos cincuenta y cuatro gramos. Ese no está elevado a ninguna potencia. Está a la uno, ¿verdad? Entre cuatrocientos cincuenta y cuatro me debe dar treinta y uno punto dieciocho cincuenta y nueve. Y siempre pongo cuatro dígitos después del punto. ¿Y qué unidades? Libra masa sobre pie cúbico. ¿Sí lo ven? Sí. Muy bien. Hasta aquí hemos respondido tres preguntas. La densidad de la sustancia, el volumen específico y la densidad en libras masa por pie cúbico. ¿Qué más me piden? ¿Cuál es la masa de tres centímetros cúbicos de este líquido? ¿Sí es cierto? Sí. Muy bien. Decimos, si la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿cómo supe que iba a utilizar esa fórmula? Tengo involucrado, me piden la masa, tengo el volumen y conozco la densidad. Entonces yo digo, ah, bueno, pues con la relación de densidad o ρ es igual a la masa sobre volumen o m sobre b y veo, pongo los datos que tengo, la densidad es 0.5 gramos por centímetro cúbico, el volumen son 3 centímetros cúbicos y yo me pregunto, ¿cuál será la masa? Despejo de esta relación la masa y tengo que m es igual a ρ por b. ¿Hasta aquí no he perdido a nadie? No. Muy bien. Entonces sustituimos los valores que le corresponden y vemos que es 0.5 gramos por centímetro cúbico que multiplica a 3 centímetros cúbicos, que es la masa, perdón, que es el volumen que me están pidiendo. Al realizar la multiplicación, fíjense bien, este centímetro cúbico está dividiendo y este está multiplicando, se anulan, porque el que está multiplicando está sobre 1 y me va a quedar que la masa es 1.5 gramos. Profe, ¿por qué no nos dio físico-química 2? Porque no los conocía. Chale. ¿Les tocó la señora esta? Pues, pues sí. Pues sí. Qué feo. Perdón, está grabándose. Perdón. Este... Bueno, así ocurren las cosas. Pero bueno, espero que ya no la vean. Si tenemos una masa de 18 gramos, que es la siguiente pregunta, observen ustedes, ¿qué volumen ocupan 18 gramos? Ahora nos piden el contrario. Y nuevamente volvemos a la relación. La masa que nos dan son 18 gramos, tenemos la densidad y ahora buscamos el volumen. Nos preguntamos, ¿qué volumen tendrá? Tenemos nuestra relación de densidad es igual a masa sobre volumen, entonces despejamos el volumen. Está dividiendo, lo pasamos multiplicando y luego la densidad simultáneamente la pasamos dividiendo. Y nos queda así. ¿A nadie le resulta extraño esta relación? Simplemente lo hice comiéndome unos pasos. ¿Todo bien? Sí. Ah, entonces el volumen va a ser igual a la masa, que en este caso son 18 gramos, sobre 0.5 gramos por centímetro cúbico. Aplicamos la regla de los extremos aquí y ¿qué va a pasar? Centímetros cúbicos pasan a multiplicar a gramos y los gramos por uno, ¿verdad? Entonces va a quedar gramos por centímetro cúbico sobre gramo. Se eliminan los gramos y nos queda centímetro cúbico. ¿Sí estamos? Sí. Al realizar la operación 18 entre 0.5 nos da el doble y serían el volumen es igual a 36 centímetros cúbicos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Profe. Mándeme. Yo tengo una duda, pero de los conceptos. ¿De la densidad relativa? Sí. ¿Cómo que mide o por qué se tiene, que sacar en algún proceso? Ah, lo que sucede es que imagínate esta situación. Tú tienes tú tienes una sustancia que no conoces. Eso ocurre en muchos procesos. Y tú tienes el agua que sí la conoces. Sí. Si tú estableces la relación entre la sustancia entre la sustancia, es decir, el peso de la sustancia por unidad de volumen con respecto al peso del agua por unidad de volumen, tú estableces una relación que ya conoces. Eso se llama densidad relativa. pero tú puedes compararla con otras sustancias que conoces que tienen este, hay un barrido donde puedes ver que se aproxime a la densidad relativa de una sustancia conocida y así puedes estimar qué sustancia es. Ah, ok. Pero es ya para hacerlo empíricamente, ya en el laboratorio, o sea, ya en el jaleo, ya en el trabajo, vamos, ya no en el papel. ¿Sí? Ok, sí, sí. O sea, por eso nos sirve y por eso, miren, cuando yo doy físico-química, yo les digo, es que es la madre de las ciencias, es incluso la madre de la filosofía. Ustedes dirán, no manche, profe, qué locura es esa. Y lo digo por lo siguiente, si ustedes recuerdan cómo les definen el trabajo o cómo les definen la energía interna, que es a partir de ahí donde se desprende todo, son conceptos muy abstractos. ¿Alguien recuerda el concepto de energía interna? ¿No? No. Hola. Es como... Un ratito. Sí, unos cinco minutos. No, no te preocupes. Este, a ver, fíjense bien, la energía interna nos dicen que es la contribución del movimiento rotacional, traslacional, vibracional, electrónico, estructural, funcional, relacional, o sea, todas las energías que hay en el núcleo, en el átomo. La distancia entre los electrones, la distancia entre el protón y el neutrón, la distancia, los movimientos, todas esas contribuciones son energías que en conjunto lo llamamos energía interna. ¿De acuerdo? Pero es muy difícil de medir. Eso es, pues, ¿cómo mido la energía que tiene el movimiento del electrón y luego de miles de millones de electrones o de miles de millones de átomos y la relación estructural y funcional? Es decir, la relación de posición que tienen un átomo con respecto a otro en un gran conglomerado que es un cuerpo cualquiera. O sea, todo eso dices, pues, ¿cómo voy a medir eso? Ah, bueno, sucede que tomamos como referencia, entonces, la energía interna no se puede medir directamente, pero la podemos medir con respecto a estados de referencia. Decimos, bueno, si un sistema está a una temperatura, perdón, en un estado termodinámico uno, entonces, puedo llevarlo a un estado termodinámico dos, si aumento la temperatura y con el incremento de la temperatura yo calculo esa energía interna. Pero fíjense bien, yo tuve que agarrar mi cazuela o mi pocillo o mi vaso de precipitado, agarrar, ponerlo en la estufa y aumentar la temperatura, medirla con un termómetro, pero ya lo hice empírico, no sé si vean la bondad, es decir, un concepto extremadamente teórico lo puedo calcular con cosas empíricas muy sencillas pero no mido la energía interna en abstracto sino el incremento y eso me da la capacidad para realizar trabajo porque acuérdense que la energía interna es Q más W es decir, calor más trabajo ¿sí? ¿quién les dio? ¿les dio Marcela? nada más la 1 y la 2 no, la 1 nos dio ¿cómo se llama? Toño ah, muy bien pues sí debió haberles dicho, ¿no? bueno la energía interna así conceptos tan abstractos nosotros en el área de bioprocesos o en el área de ingeniería de bioprocesos o de biotecnología si lo quieren ver así con los cambios de temperatura o los cambios de presión o los cambios en la energía eléctrica podemos generar cambios en el sistema y midiendo esos cambios en el laboratorio que son muy fáciles de medir pues calculamos variables que son muy abstractas entonces yo por eso les digo es que es la madre de la ciencia a partir de ahí surge toda la ciencia pues sí si yo puedo en una cazuelita o en un balde este en una olla en la estufa puedo medir con cambios de temperatura conceptos como o energías como la energía interna como la entalpía como la entropía pues entonces sí es una maravilla lo que hay que hacer es entenderla si yo entiendo eso la termodinámica o la fisicoquímica van a ser herramientas fundamentales en mi quehacer profesional que es lo que yo quiero que ocurra no sé si los estoy deslumbrando bueno por si sí o no yo sé que los dejé con la boca abierta perdón pero hay que hacerlo disculpen la broma ¿qué les parece si si la próxima sesión hacemos otro problemita son las 11.55 ustedes tienen clase ¿qué les parece? sí está bien sí está bien mire hacemos otro o vemos otra variable y le avanzamos porque me interesa que veamos todo esto ya empezamos a ver más cosas digamos más operativo pero por operativo no significa que que vamos operativo es a lo que quiero llamar es que ya se hace empíricamente ustedes ya en proceso hacen eso entonces esto es muy importante en términos ya de 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 la transformación de los productos porque ya es la digamos involucra la formulación involucra la intervención de ustedes como profesionistas en esta área ¿de acuerdo? muy bien si no hay dudas si no hay comentarios nos vemos la próxima sesión ¿alguna duda? no profe todo bien profe mándeme ¿podrás subir esos apuntes hoy? lo que sucede es que quiero dárselos así porque si no ya nada más van a ver las notas no me gusta darlas así ok está bien terminando se las doy ¿sale? sí porque entonces si ya los puedo agarrar porque así no pues perdón perdón no no se apuró profe yo entiendo gracias gracias a ustedes nos vemos en la próxima sesión gracias nos vemos hasta luego igualmente que se la pasen bien